La función f de x igual a 2x cuadrado más ax más b Determine los valores de a y b sabiendo que su gráfica pasa por el punto 1, 3 Dime que es algo distinto a lo que hemos visto antes Esto ya lo hemos visto Y alcanza un extremo Este es igual que es de antes Igual Si pasa por el punto 1, 3 quiere decir que f de 1 es 3 O sea que si yo sustituyo la x1 Me tiene que dar 3 Y si tiene un extremo en x igual a menos 2 Quiere decir que la derivada de menos 2 es 0 Porque pasa a ver los máximos y los mínimos Lo que hacemos es derivar la función igual a la 0 Dice que x igual a menos 2 Entonces yo me hago la derivada Que sería 4x más a Y digo, vamos a ver, cuando x vale menos 2 O sea que si pongo aquí en la x menos 2 Más a me tiene que dar 0 Y ya tengo dos ecuaciones preciosas Las B escribí aparte Es bonita Y esta es más fácil que la otra Porque la A te sale del tirón A vale 4 Y si A vale 4 2 más 4 2 más 4 más B igual a 3 B tiene que valer menos 3 Y ya tengo que valer menos 2 Y ya tengo que valer menos 3 Y ya tengo 2